Que nos hayan acompañado a este desayuno, con motivo de uno de los días que les digo que ustedes somos más festejados porque tienen varios días reconocidos prácticamente como uno del día de la libertad de expresión, otro del día de la prensa, y los que vayamos agregando ahí sobre la marcha, sobre todo por la labor que ustedes desempeñan en todo el país. Agradecerles la oportunidad de poder brindarles un... compartir el pan y la sal un día posterior a la... a este día tan importante, el día de la prensa. Y sobre todo agradecer que su intervención, su información que le brindan a esta región siempre ha sido una información clara. Sobre todo buscan la veracidad de las notas, de los acontecimientos, digo acontecimientos muchas veces desafortunados, pero en otras muchas ocasiones nos ayudan a promover las buenas acciones que se realizan por parte tanto de ciudadanos como de algunos gobiernos, algunos órdenes de gobierno. La verdad es que nosotros nos sentimos agradecidos ahora en esta oportunidad que tenemos de representarlos en el Congreso de la Unión. Me acompaña mi esposa, la Regidora Blanca, quien también pues ya ha tenido alguna... de alguna manera alguna convivencia con ustedes. Hemos tenido la oportunidad de que nos estén siguiendo en nuestras actividades, en nuestras acciones. Y a mí no me queda más que felicitarlos por esta noble labor que realiza. En algún momento se los decía, creo que fue el año pasado, cuando estuvimos también teniendo un encuentro de esta naturaleza, se los comentaba que este sector que elabora para los afatzinguenses, para todo el país y en el mundo, es un sector muy vulnerado, es el sector de los sectores más afectados, que no tiene garantías laborales, no tiene prestaciones, arriesgan su vida ante ciertas circunstancias que les toca cubrir. Cuando pisan intereses de los más poderosos, es cuando pues de alguna manera esta labor se convierte en una labor heroica. Sin embargo, créanme que ahora que a nosotros nos toca estar en el lugar donde se legisla, en donde se regulan las leyes, con mucho gusto estoy yo dispuesto y abierto a que hagamos un planteamiento contundente, no solamente para la prensa local, no solamente para la prensa de Michoacán, sino para la prensa nacional, porque hemos visto lo que ha pasado, lo que ha acontecido en todo el país. Aquellos periodistas que han hecho un trabajo impecable de investigación, muchas veces les ha costado la vida por ser afectados terceras personas, ser evidenciados. Sin embargo, la ciudadanía también creo que debe valorar y valora el esfuerzo que ustedes pueden hacer para llevar la información a su hogar, a su oficina, y sobre todo estar al pendiente de todas las actividades que realizan o que no realizan sus gobernantes. Pues yo estoy a sus órdenes, quiero felicitarlos a todas y a todos. Entonces, una felicitación posterior al festejo, y pues yo estoy a sus órdenes, y muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, dejo la palabra a mi esposa, para que... Muy buenos días, sin nada, agradecerles que nos hayan acompañado, y nos desesperamos nuevamente las comunicaciones, la gente ya tan importante, que acaba de pasar, o que se ha pasado tres años, y pues, nace nada, la gente también, la labor, que ha venido, que ha venido desde los años, en esta parte fundamental que cada uno de ustedes ocupa, y como ya lo decía, el diputado ya tiene información que va a dar a cada uno de los lugares más económicos de nuestra localidad, para que el ciudadano esté informado, más que nada, de todas las actividades que están presentando, que sí es verdad, que es muy complicado en la actualidad la labor que desempeña, que ustedes generan muchos problemas en ocasiones, y tratar de estar en el momento adecuado, en la noticia adecuada, y en muchas de esas circunstancias, porque son necesidades de las personas. Porque es una labor muy difícil en la actualidad, pero sin embargo, vemos y sabemos que están siempre tratando de poder mantener lo más informados que se pueda, agradecerles la parte en la cual nos han acudido a nosotros, y nos han transmitido, y nos han distribuido la información que hemos estado llevando a cabo, pues el trabajo, como ustedes ya lo saben, está aquí en lo que es a nivel municipio, a nivel región, aquí en la pastilla, en los alrededores, en lo que es ahí en sala de regidores, en el cabildo, pues ahí nos encontramos, estamos al servicio de ustedes, así como también de todos los ciudadanos, en las acciones que vamos desempeñando, también les haré mucho a ver, en lo particular y en lo que corpeta a lo que es el cabildo, estaremos siempre tratando de tener muy informado al ciudadano, y eso pues hoy sucede a través de ustedes, y a todos los que nos brindan, para poder llevarlo a cabo. Bueno, pues nuevamente felicidades. Muchas gracias. Pues diputado, yo aprovechando la ocasión, ¿qué nos puede decir ya regresa al Senado? Creo que este día el tema de la reforma educativa. El día 8 de mayo, que es el día de mañana, regresó al pleno la reforma educativa, es el único punto en una sesión extraordinaria, nos va a tocar hacer primero el arranque, igual la sesión bicameral, que vayan los senadores y estén los diputados, es el único punto del orden del día a tratar reforma educativa, nosotros le estamos apostando a que salga igual que salió la vez pasada, bajo el consenso de casi todos los partidos, excepto el par, que se opone a todos, son los únicos que se están revelando ahí sin fundamento, pero bueno, nosotros sesionamos mañana en un periodo extraordinario, se prevé que solamente sean tres sesiones en este periodo extraordinario, nosotros vamos a estar en receso legislativo, salimos el martes pasado, arrancó el 30 de abril, fue nuestro último periodo, nuestra última sesión, arranca el proceso legislativo hasta el 1 de septiembre, estaríamos regresando al nuevo periodo ordinario, al tercer periodo ordinario de sesiones, estos cuatro meses, porque lo quiero dejar muy en claro, estos cuatro meses tenemos una gira próxima con la Secretaría de Salud, por todo el Distrito 2, vamos a estar atendiendo necesidades muy próximas, que se puedan resolver, en próximos días viene el titular de SEAC, Germán Tena, y vienen algunos funcionarios de Conagua Nacional, vamos a estar haciendo un recorrido también con SCOP, con el Secretario de Obras Públicas, traemos ahorita, quiero adelantarles el tramo del carretero, estamos escuchando ahí a Patzingán la presa del Rosario, que es un tramo que está ya muy deteriorado, ya está presupuestado en SCT, ya va avanzando el tema, yo tuve reunión con funcionarios de SCT la semana pasada, y bueno, creo que en estos próximos días ya está la licitación, para que empiece ya la obra a ejecutarse, y al igual vamos a estar empujando, hay un tema muy sentido en la Patzingán, que es la planta tratadora de aguas residuales, está abandonada, más o menos está presupuestada con 10 millones de pesos para reaccionarse, a eso viene Germán, y a ver, ya se hizo un recorrido aquí, estamos también ayudando a fortalecer el tema del municipio, en el tema de las bombas que suministran el agua potable a los apatzingenses, que ya están obsoletas, que nunca se les ha dado mantenimiento, hay bombas, incluso quiero decirles que en los estudios técnicos, que tienen desde que estaban las algodoneras, están funcionando, nada más imagínense más o menos el tiempo que tienen, entonces, vamos a estar muy pendientes, apoyando con todo, también en la gestión a nuestro presidente municipal, José Luis Cruz Lucatero, y bueno, estamos haciendo acciones coordinadas con la regidora, con algunos otros compañeros aquí en el municipio, para fortalecer y traerle pues algunos beneficios, ya nos autorizaron también algunas obras para nuestro distrito, entonces vamos, estamos haciendo lo pertinente, pero también estamos haciendo los enlaces, los vínculos para que, pues, Apatziñán salga adelante, bueno, tiene muchas carencias, pero prácticamente mañana estamos ocupados, y ya ahí nos ocupamos de una agenda distrital, que vamos a estar compartiéndoles a través de nuestras redes sociales. ¿Nos podrás adelantar, bueno, bien, y gracias, nos podrás adelantar algo del tema de la Guardia Nacional, su instalación y cuándo? Yo calculo que en noviembre de este año, entre octubre y noviembre, esté llegando la Guardia Nacional a Paxingán, se habla de un número importante de elementos, que serán instalados aquí en el municipio de Apatziñán, porque Apatziñán fue determinado como una sede de la Guardia Nacional, se está buscando el lugar para la construcción del cuartel, que va a habitar la Guardia Nacional, y pues de alguna manera, quiero comentarles respecto a esta parte, que he estado yo muy pendiente con el maestro Alfonso Durazo, y el secretario de Seguridad Pública Federal, sobre todo por estos temas, aquí creo que en Morelia hay mucha problemática, más que ya en la región de Tierra Caliente, sin embargo, los robos, acá en la habitación, vehículos, extorsiones, secuestros, están a la orden del día, entiendo que la Guardia Nacional viene por estos delitos de alto impacto, entonces, ojalá que de aquí, que no sea muy tarde, el tiempo en el que se logra instalar, porque es un sentir de todos los ciudadanos. Gracias. Gracias a ustedes.